Súbele, súbele, súbele a la música, súbele a la música que empezó, se prendió esa, se prendió esa señores, seguimos nosotros en zurda conducta, ya estamos de cuarto en la tendencia y todavía no ha entrado el invitado. La idea es generar zozobra, un silencio ensortecedor que corró a tu conciencia. ¿Ya llegó? Creo que llegó. Mira, ven acá, pon esa canción, ¿cuál es? Por favor. ¡Venga, descuérdala, gorra! Déjala, déjala que suene. Déjala acá. Ahora está con la versión, la versión moderna. Dale, ahora sí, suéltala, suéltala. ¡Suéltala! ¡Suéltala, suéltala! ¡Suéltala, suéltala! ¡Se prendió esa! ¡Se prendió esa! ¡Se prendió esa! ¡No te salgo corriendo! ¡Ah! ¡Se prendió esa! ¡No te salgo corriendo! ¡Ah! ¡No suenan timbres todavía! No, yo, hoy yo abro la puerta. Parece a don Francisco. Hoy yo abro la puerta. Parece a don Francisco, pero no creo que estoy. Me parece a don Francisco. Don Francisco rock and roll. Saben que hoy estábamos hablando en la oficina sobre el tema de la... ¡Voy! Llegó, llegó alguien, llegó alguien. La negra siempre va a mi casa. ¡Ey, ey! ¡Ya sale! ¡Ah! ¡Ya sale la llave! ¡Ah! Ha llegado el invitado. Ha llegado el invitado. ¡Un aplauso! Aquí todo el mundo tiene llave en esta casa. Llega el dueño de esta casa. Bueno, el primero que tenía llave era Dios dado porque Dios todo lo puede y además es onisiente y es onis presente en todos lados. Los de cual ellos creen que lo mira siempre Dios dado por todos lados. Antes era Fidel. Antes era Fidel. Ahora es Diosdado. Estamos aquí con un personaje. No sé si tenemos otra canción por ahí. Buscar una versión, pero la versión moderna. Hay que ponerle la versión. La versión que es a este señor amante del rock and roll, de la poesía, de Baudelier, de Rimbaud. Es justo un poeta. De Bretón. De André Bretón. De Paul Eluar. Paolo Eluar. Eluar. De Chino Valera Mora. De Chino Valera Mora. Mira, te traje este libro especialmente. Carvajalino, porque me dijeron que tú sabes leer árabe. Yo sé leer árabe. Yo soy un alfabeto también en siete idiomas. Un libro traducido al árabe, pero me dijeron que tú hablas árabe. Muchísimas gracias, hermano. También tenemos otro libro que se llama aquí Los niños del infortunio. Memorias de la misión médica cubana en Pakistán. De Tarek William Satt. Si lo tenemos, lo podemos ponchar por ahí. Pero vamos a estar hablando de otras cosas. De otras cosas. ¿Cómo te sientes, Tarek William Satt? Bueno, mira, tú sabes que este es un programa que tiene energía, que tiene mucha vibra. Yo he estado en este programa en otras oportunidades e independientemente de lo que pueda o no gustarle a algún público, la irreverencia, la autocrítica, el promover incluso como ustedes lo hacen, la cultura muchas veces, la literatura. Yo creo que tiene también un consenso. Por lo tanto, bueno, son amigos ustedes. Súbele un pelín a la canción. ¿A ti por qué te gusta esa música, hermano? ¿Cuándo escuchabas tú esta música? Mira, tú sabes que yo comencé a escuchar rock and roll luego que hice un viaje con mi familia Curaçao. Teniendo yo como 10 años, mis primos hermanos, hijos del hermano de mi padre, uno de los fundadores del Tigre, ellos se criaron entre Curaçao y Holanda. Entonces, imagínate, para un joven, un niño, mejor dicho, de primaria, llegar y conocer a esos chamos que eran hippies, de verdad, me mostraron un mundo de libre pensamiento y lo que escuchaban en esa época, yo estoy hablando, imagínate, el año 71, 72, 73, era el rock and roll clásico de la época. Oye, ¿quiénes eran? Bueno, mira, recuerdo Pink Floyd, recuerdo los Rolling Stones, recuerdo Neil Young, por cierto, Bob Dylan. O sea, estoy hablando para un chamo de primaria, a partir de ahí, obviamente, me conecté, claro, estuve dos semanas en Curaçao, a partir de ahí, me identifiqué con una música que yo la veo como de contracultura siempre. El rock and roll... ¿En el PRB permitían escuchar? Claro, mira... Pregúntale, pero en el PRB dicen que no podían escuchar rock and roll. No, ¿quién dijo eso, mango? ¿Permitían en el PRB escuchar rock and roll? Yo comencé a militar en el PRB exactamente teniendo 15 años de edad. Y el PRB tenía un frente cultural, el PRB ruptura, ¿no? Un frente cultural sumamente poderoso, donde había poetas. El chino Valera Mora militaba en el PRB ruptura. Fruto Viva estaba en el Consejo de Redacción. Brillantes intelectuales, ¿verdad? Venezolanos, a pesar de ser un movimiento de izquierda radical, era un movimiento que le dio mucha fuerza al tema cultural. Por ejemplo, recuerdo que ellos crearon el Frente Movimiento de Poderes Creadores del Pueblo Aquiles Nazoa. Cuando nadie hablaba de Aquiles Nazoa. El MPC PAN se hicieron encuentros culturales en Lara, en Mérida. Y todo eso, por supuesto, hizo de nosotros ser militantes del humanismo, de la izquierda, desde una perspectiva también cultural, literaria, subversiva. ¿Cómo era eso que tú defendías a Mango en 1986 y ya andabas en problemas? Eso es verdad. En problemas. Mira, lo que denominan peo, pensando en tan físico ni presente. Yo te digo una cosa, yo creo que la mamá de Mango es una mártir. María, María te amamos. Sí, una gran mujer, una gran... Un aplauso para María. María está viendo el programa, ahorita me mandó un mensaje, ahorita me llamó. Es una gran señora, mira, porque yo era un activista de derechos humanos sui generis, ¿no? Yo, mi oficina era portátil, era... Luego sí logramos, cuando se da, por ejemplo, el aluvión del Caracaso, lo terrible que significó esa masacre como terrorismo de Estado. El tema de derechos humanos tuvo otra connotación. Yo milité junto al padre, Matías Camuña, en Petare, la Comisión Municipal de Petare. Yo sí puedo hablar de la militancia de derechos humanos batiéndose contra los cuerpos de seguridad del Estado y teniendo como pasaje el microbus o el metro. No como la gente. No los que ahora, no los que ahora, y no los voy a nombrar porque no vale la pena, tienen pasaje ida y vuelta con hoteles cinco y cuatro estrellas al año por todas las capitales del mundo, ¿no? Y que cobran por cada carajito guarimbero que metían presos mil quinientos dólares, dos mil dólares. La historia juzgará, pero lo que te puedo hablar es de esa época. Defender a alguien que militase en los movimientos sociales o en un partido de izquierda, de extrema izquierda, Pink Floyd. Esa música es una de mis favoritas. ¡Súbele, súbele la canción porque estás hablando de todo! Te datearon, te datearon, te datearon bien. ¿Qué canción es esa? No vas a saber. Wish, Wish, ¿qué más? Wish, qué de mango. Oye, entonces... Yo soy más de la salsa, yo soy más de la salsa, yo soy más de la tendencia de Santana. Wish, ¿qué más? Wish, ¿qué más? Wish, ¿qué más? Wish, ¿qué más? Es una canción, es un clásico de Pink Floyd. Pink Floyd, tú sabes que se disolvió, pero no muere, ¿no? Así mismo. Como no muere la lucha por los derechos humanos. Bueno, que es lo que te estoy narrando. Tú sabes que ser un activista, un militante de derechos humanos en los años 70, 80 y 90, era tener una condena de muerte y no hablo y no estoy aquí mintiendo. ¿Por qué? Porque ponte tu mango, me consta que lo allanaban, lo allanaban a la discípula, le tumbaban la casa, le desbarataban la casa. ¿Les ordenaban el cuarto? No, 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 pero no, no, era para... Era duro, era duro. Era para... Para matarlo, para buscarlo. Secuestrarlo, para... Torturarlo. Porque eran los grupos alternativos que había en el 23 de enero, que no eran grupos armados, eran grupos sociales de una gran, yo diría... Venimos de ese movimiento cultural. De un gran protagonismo social. Entonces, ¿qué pasa? Allá existía una cuestión que era que te detenían 14 días y no te ponían a la orden de tribunales, de enero, de un público ni de nada. Prácticamente te desaparecían. 14 días, incluso, sí. Y en esos 14 días te torturaban, te podían desaparecer y matar. Y ahí no había medios que hablasen de derechos humanos, ahí no había difusión nacional ni internacional. Y existían personas como, digamos, no solamente voy a hablar de mí. Silvia Flores. Había diputados como, por ejemplo, al Congreso de Vicente Arángeles. Él tenía inmunidad parlamentaria, yo no tenía ninguna inmunidad. Entonces, ¿qué ocurría conmigo? Que me asociaban a los presuntos delitos de mis defendidos. Ah, si tú te defiendes a mango, tú tienes que ver con los de manga. Si tú estás defendiendo... Era que no para la mampara jurídica. Claro, y no era así. Si tú estás defendiendo a la gente de Douglas Bravo, que era... Yo militaba, pues, en el PRB Ruptura, al flaco Prada, es porque tú estás metido en las causas de ellos, que eran siempre de carácter militar, tribunales militares. ¿Estú estás preso alguna vez por buscar a alguien? Mira, al menos te voy a hablar de cinco veces. La más riesgosa y terrible fue en la dirección de inteligencia militar en el año de 1993. Por defender a Juancho Barreto, me debe estar viendo ahorita, en el estado de Trujillo. Se traen como a ocho o nueve dirigentes estudiantiles de Trujillo. Y entonces llego yo a defenderlo porque era así. No era pago ni que te voy a apoderar. No, no. Uno lo sentía como un hecho de vida. Y uno se ganó ese prestigio por eso. De pronto discuto con el soldado, un soldado con un fusil, de que tenía esa visita, que iba a romper una incomunicación. Y el soldado agarré mi sello, déjeme hablar con mi superior. Y de pronto entré como detenido. Fue la reciente vez posterior a la del 11 de abril. La del 12 de abril de 2012. El 12 de abril te da muchos coquitos, ¿no? No, ojalá fueran coquitos. Ahí era amenaza de matar. ¿Quién estaba ahí detrás? ¿Quién, quién, quién? Si hacemos un análisis de quién estaba... Lamentablemente, voceros de los que hablan hoy de derechos humanos, que no vivieron lo que vivió la militancia o el Movimiento Nacional de Derechos Humanos, te repito que era de mucha gente. Mira, yo reivindico muchos nombres. Por ejemplo, abogados valientes como Agustín Calzadilla. Tal vez ni nadie ni lo recordará. Yo me sumo a ese movimiento. Individualidades, pero también grupos. Yo podía rescatar lo que hizo la Red de Apoyo por la Justicia de la Paz en aquella época. Pero habían otros que no pisaban. Mira, uno pisaba tribunales. Ministerio Público entregaba escritos. Ejercía, incluso rompía incomunicaciones en sótanos de la policía. Te estoy hablando en ese... Por ejemplo, en el DIN, en la DICIL. ¿Y la consecuencia cuál era? Que te citaban para saber por qué tú estabas defendiendo. Por ejemplo, al actual presidente de la República, dos veces tuve que romper sus incomunicaciones que le tenían en la DICIL. A la propia primera dama Silvia Flores. A Freddy Bernal casi que rompió tu récord. Bueno, no lo rompió. Pero unas diez veces fue detenido entre el año 92 y 97. Hay un personaje... Oye, vale, Metallica. Entonces, ¿qué pasó? Hay un personaje... ¿Estás escuchando? Este es el hilo musical. Este es el tema. Este es el timeline de tu vida en términos musicales. Alguien les avisó, ¿no? No, Fidel Smarter de Metallica. Claro, claro. Le donando. Hay un personaje... Pero entonces, fíjate, lo del 2002, fíjate, todo esto, uno luego llega a la constituyente, hace el esfuerzo de darle a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela un título. No un capítulo, un título de derechos humanos que reivindica los derechos civiles, políticos, todo esto, ¿verdad? Y que yo hago una autocrítica. Podrán haber deficiencias, claro que las hay, pero por lo menos la cultura del terrorismo de Estado, que la había en el pasado, la institucionalización de la tortura, de la ejecución extrajudicial, de la desaparición forzada, no es una política de Estado en Venezuela. Es un gran avance institucional porque opera el sistema de justicia para sancionar, castigar, investigar con todas las fallas que pudiéramos evaluar qué país no tiene fallas en el mundo sobre estos temas. Entonces, fíjate, viene el golpe de Estado fascista del 2002 y yo ejercía la presidencia de la Comisión de Política Exterior y me llevaron detenido y grabaron... Levantándote a Coquito, yo vi los videos, levantaba, Leopoldo López estaba ahí, te levantaba a Coquito. Bueno, ellos, ellos, esos voceros anunciaron mi detención previamente en Globovisión. Está cantando, como dice el malazo. Porque ellos decían, ¿y por qué? ¿Y dónde está fulano de tal, Taregui Lanzada? ¿Dónde están los derechos humanos de la gente? ¡Maldito! ¿Has tenido la oportunidad de conversar con la policía? Mira, fíjate, pero pasó media hora y una hora y una turba, una turba como de 200 personas intentó lincharme. Mucha gente dice, ah, pero bueno, fueron solo dos días. Bueno, fueron los dos días del golpe. Si el golpe dura más que... Yo me pudro ahí porque, ¿qué me dijo el fiscal, entre comillas, que me atendió? Cuando me llevan bajo el engaño que yo iba a ir a hablar con el presidente. Le digo, ¿presidente Chávez? No, el presidente Carmona, a la una de la tarde del 12 de abril. ¿Esa fue la... Claro, que yo, oye, así, pues ellos saben que tenía inmunidad, que era presidente de la Comisión de Exterior y que yo, pero ¿y qué voy a hablar yo con ese señor? El presidente Chávez. Le digo yo al jefe de la DICI que me detiene, ¿verdad? Me dice, no, porque tú vas primero a una entrevista con el director de la DICI. Le vas a aquí, en Carlos Aguilera, le dice, no, no, Ovidio Poyoli. Imagínate. Eso lo tengo clarito, hace ya 15, 16 años. Bueno, pura mentira. Me llevan, me montaron en 3, 4 carros diferentes. Quisieron que yo firmara un papel donde dijera que no me habían maltratado, que la detención fue legal. Le digo, no, pero ¿cómo legal va a ser si no había ni orden de tribunales, ni nada? Yo tengo inmunidad parlamentaria, o sea, ¿qué es esto? Bueno, no, usted va ahorita a la entrevista que se le ha citado, pero queríamos era que quedara constancia que todo ha sido bajo el Estado de Derecho. O sea, que te dimos unos golpes y te calculamos, pero... Y te grabamos, y te grabamos, y te grabamos para criminalizarte, ¿no? La cuestión era criminalizar. La gente ha condicionado a los medios de que lo hagan... Para que te maten, para que te linchen. Y lo que te quería concluir rápidamente, cuando llego a la DC, veo que me llevan, oye, al helicoide, yo digo, bueno, ¿y qué es esto? División de investigaciones, y me caen tres birros ahí, me querían quitar las trenzas, los zapatos, que me quitaran la correa, que le dieran el celular. Y yo, no, un momento, compadre. ¿Qué te recordó ese momento? Cuando llegaste a la DC, ¿qué te recordó? Ahí, en esos términos, yo dije, estamos en medio de un golpe fascista, se montó el ultrafascismo, la represión más terrible, ya habían muertos en las calles. Oye, estos tipos aquí pueden ser capaces de cualquier cosa. Pensé, pensé en la gente que yo en algún momento defendí, o los herederos anteriores que fueron asesinados en esos calabozos, ¿por qué no? Es lo primero que se te ocurrió. Entonces, claro, en el momento que yo estoy peleando con los tipos, veo, en RCTV, me acuerdo, en un televisorcito blanco y negro, las imágenes de cuando me sacan de la casa, con los insultos, las ofensas. Los coquitos. Llamándome de las peores calificativos, y yo digo, ah, pero ¿y entonces qué es esto? Bueno, usted está detenido, usted es un preso aquí, no tiene derecho a nada. Haceme. ¿Y si fue la poesía en ese momento? No, la poesía mía fue defenderme y decir que dónde estaba el Ministerio Público. Llega un fiscal y en vez de defenderme me dice, hermano, mira, tienes que buscarte un tremendo bufete de abogados porque tú estás siendo implicado en tráfico de armas de guerra, tenencia de armas de guerra, y te vamos a tener que pasar por los tribunales militares. Y de cosas no te dijeron, y tu abogada es Luis Ortega Díaz. No, pero escucha, a ver, es que fue por escala. No, 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 tampoco me tiré al pajón, no me tiré así. No estamos pasando, tengo que hacer el papel de generador de controversia. Si hubiese llegado ese personaje, ya, no, mínimo 60 años. Pero mira, mira, tú sabes que la cuestión fue por escala, ¿no? Luego que el fiscal me atiende de esa manera tan terrible, alguien le comenta, mira, vamos a llevarlo al, para que hable con el jefe de las investigaciones. Me llevan en la tarde, recuerdo que estoy ahí, bueno, ajá, ¿qué voy a hacer yo aquí, mi compadre? No, estamos esperando instrucciones, pero tranquilo, que no sé qué más. Pum, aparece en el televisor el autoproclamación de dictador de Carmona Estanga, disolviendo todo, ¿sabes? Se disuelve. Necesitan los tribunales. La fiscalía, el ministerio público, la asamblea nacional. Entonces el tipo me dice, compadre, yo tengo una diputada. Ahorita lleva Coquito nuevamente. No, no, mira, ahí el tratamiento fue peor, ¿no? Si se quiere, me llevan a unos sótanos, a unos sótanos, ¿no? Lo recuerdo clarito. Y de pronto escucho unos gritos. ¡Tare! ¡Sácame de aquí! ¡Sácame! ¡Estoy presa! Y le digo, pero ¿quién eres tú? ¿Quién es? ¡No, soy Lina Ron! ¿Qué? ¡Estoy presa, sácame! Le digo, bueno, yo también estoy preso. Ella pensaba que... ¿Y a Lina la tenían ahí? Claro, porque ella estuvo previamente detenida por unos sucesos en la UCB. Imagínate, lo que es la historia... Antes del golpe de Estado estaba... Claro, por unos sucesos que hubo de violencia en la UCB. Pero yo voy a pasar, porque soy aquí como el ave de Maragüero... El ato. ...de este programa. El atorrante. Y el atorrante del día de hoy, pero también hay cosas que han pasado tiempo después, desde el 2002 al 2017, ha jugado... Bueno, 2018 ya, pero ha jugado un papel importante en la Fiscalía General de la República. Bueno, que fue un proceso que se generó también con la Asamblea Nacional Constituyente. Que se dio el rango del Ministerio Público. De no haberse generado esa jugada política, esa jugada maestra en la política del presidente Nicolás Maduro ese primero de mayo, no estuviésemos en este escenario, sino que estuviésemos en un escenario de confrontación, de guerra, con una Luisa Ortega Díaz azuzando, generando las condiciones para la impunidad, llamando a esos muchachos a que quemaran el país y que no les iba a pasar absolutamente nada. Yo me acuerdo que en esos días, este, los muchachos quemaban, cuando les digo muchachos por una ligereza, pero esa gente quemaba gente y los culpables eran zurda conducta, zurda conducta que promueve, que hace cosas. Y los que íbamos a estar presos en esos días íbamos a ser nosotros y no por una cuestión de personalidad, pero de personalismo. Vamos a pasar este video, vamos a estar hablando de otras cosas y también vamos a mostrar aspectos de la vida que ustedes conocen de Tarek Ullansat. No se pierda zurda conducta. Vamos a pasar este primer video y ya regresan. En este caso, quiero recordar que esta oficina fue creada en el año 2006, con sede en Viena, Austria, con el nombre rimbombante de Oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera, filial de Petróleos de Venezuela, Europa. Con el objeto de fiscalizar eficientemente el comercio exterior de hidrocarburos, eso en teoría, tanto para fines de recaudación de regalías como para la recaudación de impuestos. Hasta la presente fecha, los datos correspondientes a las estimaciones del valor real para la comercialización del crudo suministrado por la empresa JBC Energy fueron modificados de manera intencional, es decir, de manera exprofesa, para favorecer a particulares y empresas que realizaban las transacciones de compra-venta del crudo con PDVSA. El daño producido por estas modificaciones en seis años que van del 2009 hasta el 2015, que es la pesquisa que hemos indagado, puede ser más. Repito, el daño patrimonial se calcula en al menos 4.800 millones de dólares por esta oficina rimbombante creada bajo la gestión de Rafael Ramírez y la dirección de Bernardo Momer de Grave, llamada Oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera. Creo que una de las cosas que más se ha hablado y se ha comentado sobre esta nueva gestión del Ministerio Público fue el caso de la, como le llamaba a mucha gente, la caja negra de PDVSA. Yo solo voy a escuchar esto, hay que traducirlo a veces en cristiano a la gente, ¿no? Aquí se armó una compañía entre unos panas para decir que esto no vale lo que tú pagas y por eso ellos se quedaban con una comisión porque terminaban vendiendo, regalados, ¿sabes? Subvaloraban el precio de nuestros crudos. Esperaban que saliera... Si eso no es criminal, ¿qué? Mira, negra, esperaban que saliera la gaceta con el precio del crudo mexicano para atasar el valor del crudo venezolano que es mucho superior, obviamente. Tiene mejor calidad que el mexicano. Si tú me dices si el factor K utilizado ahí, eso fue basado en el llamado factor K, si eso no es desfalcar la nación, ¿qué es? Entonces, esa oficina contrató a JBC Energy, la oficina de PDVSA esa en Viena. Supuestamente era para vender nuestro crudo en condiciones sumamente favorables para el país. O sea, como que para la pelea, ¿no? En el mercado. Esa era la justa. Oye, pero le entregaron nuestra información confidencial a JBC Energy. JBC Energy, ¿dónde estaba a la hora de que hubiese un problema judicial? ¿Dónde se peleaba eso? En Londres, Inglaterra. Y eso se hizo. Se le pagaba 500 mil euros mensuales, anuales. Pero yo diría que ahí era un negocio de trasfondo, porque esa JBC Energy, ¿verdad? que contrataba esa oficina de Viena, al mando de Momer y de Ramírez, le vendía, para mi opinión, información a esos compradores. Información de nuestro crudo, de todo nuestra... ¿Qué tenemos? ¿Qué no tenemos? Claro, claro, claro. Es que uno veía ahí la trampa, por ejemplo, cuando empezó el caso de Cicco, que tú empezaste a denunciarlo, y cuando yo veo a la embajada norteamericana diciendo, ¡Ey, no se metan con los de Cicco, que son ciudadanos norteamericanos! Bueno, venezolano de nacimiento, padre y madre venezolana, abuela venezolana, bisabuela venezolana, nacieron en Curiepe, nacieron en la mesa de Guanito, o sea, pero sabemos que es defender unos intereses extranacionales. Pero una transpolación del ADN. Sí, bueno, pero efectivamente, mira, uno... Esto ha sido dramático, ¿sabes? Para uno, ¿no? Que comenzó... Esto yo lo comencé a judicializar porque me llegó a mí, llega a mis manos, una auditoría sobre cómo en la faja petrolífera del Orinoco, en las llamadas procuras que se tasan en dólares, eso no es en bolívares, ni equivalente a bolívares al dólar oficial, al moneo oficial, no. Eso es en dólares, claro, raspado. Bueno, enterarse de esto, ¿no? Se entregaron 45 mil, 41 mil contratos. Es una cosa loca. Por un monto de 35 mil millones de dólares. Y una auditoría que solamente evaluó a 10 empresas, reveló que había un sobreprecio solamente en las 10 empresas de 200 millones de dólares. Calcula tú si proyectas eso a las demás. El desfalco a tu familia, a tu familia, a la tuya, a la de todos los socios. Entonces, por eso lo hicimos, por eso dijimos, oye, mira, aquí hay una beta, esto hay que ir al fondo, no solamente debe ser la faja. Ya vamos por la tercera fase de la faja. Mira, fue el maquillaje de cifras en PDVSA Oriente, fue el sabotaje en PDVSA Occidente, Petrozamora, fue descubrir lo de Cigo, qué bochorno, ¿verdad? Y la hipoteca de Cigo. Fue ver lo de Petro Piaras la semana pasada y Petrocedeño. O sea, lo que es mezclar petróleo con agua para aumentar una producción ficticia, causándole con empresarios que se prestaban a eso un desfalco a todo el país. Oye, dígame entonces si esos 80 gerentes, y permíteme terminar, son o no personas para ser judicializadas. Porque hemos visto algunos que los han defendido. O sea, Dios mío, pero ¿en qué cabeza cabe con las pruebas que hemos entregado, con todo el poder, digamos, de la investigación que hemos tenido para esto? Y te abierto, no es que están imputados, ya daremos luego información en próximos días. Están ya acusados. O sea, el proceso de investigación ha avanzado. Entonces, yo creo que hay conciencia ahorita sobre lo que ha significado esta lucha y pienso que ha habido un orden ahora. Alguna gente seguirá o creerá que puede seguir haciendo esto impunemente, pero los casos no pueden ser solo los del 2017, 2018, 2016. Hay que ir a fondo a todos los casos, porque yo siento, Negra, que el déficit fiscal que pudiera estar viviendo Venezuela se debe en parte a ese desfalco que hicieron estos delincuentes, que no son la mayoría en PDVSA, porque sus obreros y trabajadores son el patrimonio verdadero de PDVSA. Los gerentes patriotas que han tenido una conducta diferente a estos que hemos judicializado, que son 80, no son 3 ni 4. Eso no tiene que ver con un ex presidente PDVSA, este innombrable personaje que los defiende. Qué insólito, ¿no? RR defiende a estos 80 miembros de este cartel, de esta mafia que le faltó PDVSA. Ahora se convirtió en borde, Morel, que no hubiese nombrado. Tú cuando llegas a tu casa, te despojas de la investidura de fiscal general de la República, llegas, estás compartiendo un café, la esposa, tal, como militante revolucionario y como venezolano. ¿Cómo tú ves esto que hicieron? Quitando todo elemento legal. Yo creo que son, mira, yo comparo toda la estructura equivalente a lo que implica la delincuencia organizada. Han actuado como carteles del narcotráfico. Tal cual. Apoderándose territorialmente de lugares. Te ha pegado. Comprando fincas, haciendas, comprando edificios dentro y fuera de Venezuela. Y lo más increíble, varios de esos empresarios viven la Dolce Vita en Miami, Florida. Y ellos saben que sabemos quiénes son y por eso tienen alerta roja. Uno se siente, por un lado, obviamente dolido espiritualmente de cómo se pudo llegar a esto, traicionando la confianza en un primer momento del presidente Chávez, luego el presidente Maduro, que los nombró en esos cargos, ¿verdad? Y al mismo tiempo reivindicado en que Venezuela es otra. Hay una mayor conciencia en la lucha contra la corrupción, no solamente en PDVSA, sino en todos los niveles. Y entonces yo creo que eso hace una operación quirúrgica de largo aliento. Porque hay una enfermedad, la enfermedad de la corrupción. Tenemos que evitar que la misma no haga metástasis y se convierta en un hecho maligno en toda la República. En el cuerpo social. Claro. Entonces yo creo que eso es una cuestión pedagógica, leccionadora, que tiene mucho apoyo popular. Que tiene apoyo no solo, como lo ha dicho muchas veces el presidente de la República, Nicolás Maduro, en sus locuciones, sino de los más humildes venezolanos de este país. Porque no es solamente esa trama terrible, que es por capítulos. Porque alguna gente creyó, carvajalino, mango, negra, que no, eso es estar empezando en agosto, ya después se le va a quitar. No es que es algo personal, es que son tantas las cosas que nos van llegando. Las carpetas que nos van entregando, gente de adentro. La gente de adentro de información. Claro, vale, que tenemos informantes, es la inteligencia humana que va actuando. Nosotros tenemos nuestros propios equipos también, ¿verdad? Que nos hace decir que sí vale la pena. Y que menos mal que esto llegó, que este nuevo Ministerio Público está. Pues tú te imaginas, carvajalino, que esto hubiera seguido como antes. No, Luis Ortega, cobrado. No te voy a investigar, pero me das el 10%. Pero ¿qué estuviera pasando en PDVSA? Estas mafias siguieran intactas, igualitos. Enquistadas. Ahí, lamentablemente, dos presidentes de PDVSA están privados de libertad. Ministros, fueron ministros. Toda la jefatura de PDVSA Occidente y de PDVSA Oriente. O sea, aquí no estamos hablando del portero de una cosa, de un auditor. No, la alta gerencia, los más altos mandos. Y bueno, mira, ahorita estamos, incluso me llegó ayer, por cierto, ayer miércoles, una carpeta realmente nauseabunda de una nueva trama. Este carvajalino me echa broma y me dice, oye, has puesto de moda, ya no son casos, son tramas. Bueno, porque es que tiene secuencia, no termina en un caso, es como que uno va concatenándose con otro. Y para mi opinión, es una opinión personal, yo creo que esto fue un plan desde adentro. Para... Implosionar a la república. Para fracturar, para tratar de que la nacionalización del petróleo que hizo Chávez en mayo del año 2007, si no me equivoco, creo que fue en Anzuategui, se desvirtuara. Y a través de empresarios totalmente apáteros, delincuentes y gerentes también, al margen de la ley, el dinero que produce esas contrataciones milmillonarias, llevarlas a dónde? A los bancos, a los bancos del hemisferio occidental, saqueándonos. Ah, bueno, no los vamos a saquear con las transnacionales, bueno, vamos a saquearnos por esta vía. Con Dafaelda, mire, no se necesitaba esa amenaza que se viene generando con Rex Taylerson de generar un embargo petrolero. Escúchese bien. Estaba montado en la huelga. Ya esto se está escuchando. El embargo estaba ahí. No, el embargo estaba ahí. Estaban esquimando, estaban trayendo por procura una cosa que costaba 5 mil dólares, la retenen 150 mil dólares. ¡Bachaquero! Las paradas. Las falsas paradas esas que hacían. Los empresarios esos, bueno, con vidas, con castillos, con... Te creaban una falsa emergencia. Una falsa emergencia. ¿Cómo es así? No, hay que comprar rápidamente un tornillo industrial. Un tornillo empalado. ¿Cuánto cuesta? Ponte que costaba 200 mil dólares, lo tasaban a 5 millones de dólares. Porque había que traerlo al día siguiente. Y se lo pagaban ahí mismo. ¡Claro! Tú me cuantas, una y otra, va sumando eso. Eso no es una novela. No es la policía, no es una novela negra. Entonces, mira, la República en algún momento, de manera consensuada, entenderá que esto es un acto de patria, de nacionalismo, de gran justicia. Que había que hacer. Y que yo siento que tiene una labor pedagógica parte de la justicia penal. Que la gente entienda que si a ti te dan una responsabilidad, un alto cargo, un mediano cargo, no es para asaltar el erario de la familia venezolana. Sino para hacer el bien. Mira. Hablamos de petróleo. Hablamos de rock and roll. Hablamos de rock and roll, de las mafias en PDVSA. Aquí está, mi señora. Le voy a darle un beso a mi señora. Eso. ¡Eso! ¡Eso fue a más para la de amor! ¡Se prendió esa! Es que la tengo de enfrente, así. Se prendió. No, por ahí, ¿sabes que yo monté una fotografía y sale la compañera y sale una de las fans enamoradas. ¿Y quién es esa catira que está al lado de mi fiscal? Muchacha, esto es Sardina, ¿vale? Esa es la foto del compañero. No sea Sardina. Mira este. ¿Te acuerdas de esa foto? En una calle, ¿no? Nos conseguimos en la Candelaria. Y vamos conmigo. Y nos paramos, imagínate tú. El compañero de radio. En plena prensa. ¡Eh, Panera! Y nos paramos, casi quedamos en un discurso. La gente pasada, la gente nos medía. Un tipo salió gritando. ¡La, la, la! Y nosotros seguimos ahí, chismorreando por la esquina de la calle. Mira, tenemos que ir a un pase a prensa, ¿no? Tenemos un pase a prensa, vamos al pase a prensa. Vamos a ir a un corte o un pase a prensa. Ah, ok. En meter el todo es posible. Acá todo es posible. Vamos a ver. Continúa. Zurda conducta. Fue detenido igualmente el día 4 de octubre el ciudadano Manuel Vicente Sosa Morales. Socio de la empresa Suministro Gramal. Una empresa fantasma. Fue imputado el día de ayer. Y privado de libertad por los delitos de... Peculado Doloso propio con cierto funcionario con contratista. Asociación para delinquir. Su caso comenzó por la investigación en la adquisición de dos impresoras para el mejorador de Petropear. Con un sobreprecio y sobrefacturación que finalmente cobró por un monto de 391.111 dólares. Está muerto de la risa. ¿Y dónde está? No, no, sino que a veces creo que estoy como regañado así cuando uno en la escuela, ya en el colegio Simón Bolívar. Yo era demasiado travieso, ¿no? Entonces lo ponían en el último lugar, en la última fila, en un pupitre solo. ¿Cómo era tú en el colegio? Pero lo más increíble. ¿Tú eras el último de la fila del colegio? Pegado frente a la pared. No, no, primero. Yo fui un alumno de primer grado me gradué con 18 puntos. De primero al sexto grado. Ya después de las 11 se puede decir, echaba bastante vaina en el colegio. Oye, tenía que caerme... Te trompaba. ¿Por qué? Porque había mucha xenofobia, ahí te mando. ¿Sí? En la cuarta había mucha xenofobia, claro. Yo era hijo, mi padre es libanés, mi madre es libanesa. Hijo de padre y madre del Líbano. Entonces, imagínate, en el colegio donde yo estudiaba había chinos, portugueses, hijos de árabes, de italianos. Entonces, ponte tú, turco, te voy a agarrar piña en la salida. Una, dos, tres veces. Y ahí estaba así. Hasta que al final, bueno, vale. ¡Pim! O sea, que salió la policía. No, no, en el recreo, en el recreo. En el recreo. Oye, partía la cara. ¿Cómo en la salida? No, no, en la salida no. En el recreo. Yo le daba. En la salida no. Entonces, oye, llamaba a mi papá, a mi mamá. Como cuatro o cinco veces. Mi papá fue fundador del Tigre, ¿no? Uno de los primeros comerciantes en el callejón Zulia, Cascoviejo. Hubo un momento cuando estaba la guarimba dura que se metieron en la casa de tu mamá, ¿no? Ahí fue donde prácticamente nos criamos nosotros. Yo nací en la calle Bolívar. A mí me partió una señora muy bella, Civil Christopher. Creo que nació en Trinidad. Es la abuela de un gran amigo mío, general. El general Christopher. El del de GECIM. Correcto. Para que tú veas. Mira, yo conocí a Christopher cuando yo fui presidente del comité de bachilleros sin cupo, en la ULA. Teniendo 18 años, 19 años. Estoy hablando del año 81. Y Christopher combatió conmigo ahí, pues. Christopher es un pana. Imagínate, imagínate. Él comenzó a estudiar la ULA y ahora, bueno, un general, pues. Tú sabes que hay una... Los casos de corrupción, PDVSA, todo esto. Pero hay un clamor también, con unas situaciones de corrupción que denuncia a la gente. Claro. Hay un clamor en las calles con la situación del bachaqueo, con la situación del desvío de alimentos. ¿Qué está haciendo la fiscalía ahí? Claro. ¿Qué está pasando ahí? Fíjate. O sea, la gente denuncia a la fiscalía. Yo creo que eso va superior a... ¿Qué es lo que yo estaría en contra de judicializar? Te lo voy a decir. Es un principio, como defensor del pueblo, lo dije, fue muy polémico y lo vuelvo a decir ahora. Oye, pana, eso fue cuando yo voté. Eh, ya va, ya va. Eh, ya vamos allá, ya vamos allá. Porque mejor, señor director. Calvo pueblo, ya vamos allá. Mira, entonces fíjate, de pronto, eh, oye, ¿tú crees que es justo agarrar a una ama de casa, un señor, con tres harina pan y dos jabones, entonces le vas a aplicar casi que la ley de vagos y maleantes de la cuarta? No, estoy de acuerdo. Pero es que eso no es, eso no es un delito económico. No, porque estaba en el carro, tiene que justificar cuatro harina pan, oye, mango, cuatro, cuatro harina pan, este, una bolsa de arroz, pero ya va, compadre, no. ¿A quién hay que golpear? Por ejemplo, lo que ocurrió, para darte una idea, en Anaco, unos asiáticos que acapararon 200 mil kilogramos de alimentos, teniendo ellos cuatro abastos y tenían los abastos cerrados. ¿Sí me entiendes? Oye, ¿por qué tú tienes los abastos cerrados y tienes un galpón con 200 toneladas de comida? Ahí vale judicializar. Y ahí estoy de acuerdo, claro, no solo a este señor o a esa mafia o a ese grupo, sea como fuera, sino a quien pudiera estar detrás, como funcionario público, como incluso empresario transnacional, que con tu alimentación, con la de los demás, estás comerciando. A eso nosotros los hemos judicializado. Yo soy, yo soy... Pero no al que no me venga, no me venga como yo mostrar, perdóname, yo mostré una foto una vez, ¿cómo es posible? Las policías, yo le hago un llamado a las policías municipales, estadales, etcétera, dos menores de edad, uno de 13 y uno de 14, entonces los dos pegados contra la pared, ¿no? Con las manos atadas, con un cable, y entonces, como una gran cosa, en una red social de una policía estadal y municipal, tal la repiten, detenidos dos adolescentes. Con dos cacaos. Uno de 13, escucha, uno de 13 y uno de 17 años, por haberse robado un orinoquia. Oye, pana, no te da vergüenza, eso no es así. Ah, pero al que le tazas la matraca en dólares, ahora es en dólares. Entonces, ese sí, lo siembras muchas veces, ojo, ven a alguien, yo siempre he criticado la corrupción policial, la gente sabe, es una cuestión de principio. Debemos erradicar todo eso, o sea, el verdadero delincuente que cometa los delitos que están tipificados como tal en las leyes, vamos a sancionarlo. Pero no vayamos a golpear a nuestro pueblo, a las clases más pobres, porque le encontraste en una camioneta, o en un carro, o venía en una bicicleta con cuatro bolsas de harina pan. Bueno, por ahí hay una banda de policía que le dicen los agricultores. ¿Cómo es esto? Siembran a todo el mundo. Ah, yo pensé que estaba pasando la colegio yuca, mira. Mira, yo quería hacer un comentario antes de, porque... Y, por supuesto, reivindicar al funcionario policial que arriesga su vida, que arriesga su integridad para, oye, combatir el delito. Eso hay que reivindicarlo. Te mandan un saludo el comisario Douglas Rico, Eduardo Escalá, activado de la Dirección Nacional de SSPC, porque están recibiendo respuestas. Yo conocí a Douglas Rico cuando siendo activista de Derecho Humano, él era investigador en la División contra Homicidios. Y fue un detective valiente que los casos que yo llevaba por homicidios de policía, él me ayudaba en la dictiloscopia, en la planimetría. Douglas Rico. El actual director del SSPC, es ese el que me está dando. Claro, claro. Bueno, imagínate. Es el mismo. Luego fue ascendiendo a... Fue director de... Fue jefe de División contra Homicidios, etc. Mira, yo quiero mandarle... Saludos a todos. Mandarle también un saludo al compañero Rafael Lacaba. Parece que hoy hubo una situación de unos personajes extrañamente merodeando con intenciones... Hombres armados. Con hombres muy armados, cerca de la Casa de la Gobernación. Hay que cuidar a nuestros cuadros porque están tratando de pescar en ríos revueltos. No es para nadie un secreto. Yo ayer estaba pasando por la autopista y de repente un tiroteo del SSPC con unas personas que creo que eran de la banda del Coqui. Pero están pasando cosas muy extrañas. Ojo, que no se nos haga raro. Que no se nos vuelva habitual. Esto fue ahorita, aquí en el CCCT. Ayer. Ayer. Ayer yo pasando por ahí. Pero esta situación con la cava también nos tiene que llamar a la reflexión. De que están tratando de pescar en río revuelto. Hacerle un atentado a la cava. Al compañero Tarek, para ellos es una especie de caos controlado. Para generar aquí las condiciones para una guerra entre hermanos. Ojo con eso. A cuidar nuestros cuadros. Saludo al compañero la cava. Miren, tenemos las fotografías aquí porque vamos a empezar. Ya estamos entrando. Estamos de primero en las redes sociales. Ahí están las... ¿En cuánto tiempo de primero? ¿En la primera hora? Ya llevamos media hora en las... ¿En la primera hora en los primeros 20 minutos? Acabate del trapo ahí. Acabate del trapo. Miren, miren esta fotografía, señor Tarek. Detalle usted bien la camisa. La camisa es el puro. Está en la camisa de... De Morrison Hotel. Morrison Hotel. El rey lagarto. Ese fue... Ese es... Ese es el... ¡Súbale, súbale a la música, por favor! El woman. El woman es esa. Ajá. Oye, vale. ¿Ah? ¿Qué pasa? Sorpresivo, sorpresivo. No, ey, ya va. Trájate para acá. Vamos a ponerla... Ese, mira, ese fue el LP póstumo de Doors. El LP póstumo de Doors. Esa franela es... Simboliza el disco. El LP. Así mismo. Vamos con la siguiente fotografía. Ajá. ¿Qué más tenemos que hacer? Mira, ya va. Vente para acá, señor director. Ponche ahí. Ajá. No, voy a leer. Voy a leer primero. Poncha, lo te quiero mucho, Tarek. No te dejaré a la deriva. Gracias por todo, amigo mío. Fecha y hora, 10 de octubre del 2012. Ese es el telefonito que le dicen, el telefonito de Chávez. Ese mensaje es de Hugo Chávez, ¿no? 10 de octubre del 2012. Hermano, bueno, me tiene sorprendido. ¿Tú como que trabajas con quién? ¿Trabajo con Christopher en el DGC? Mira. Y con Granco, mi amigo. Bueno, hermano, oye, es como mejor porque creo que es la... Bueno, es la primera vez que ese mensaje es difundido. Ese es un mensaje escrito por el presidente Chávez. En esa fecha, 10 de octubre del año 2012, y revela cosas muy humanas. En primer lugar, la eterna amistad de Tarek Uy Lanzá y el presidente Chávez, a quien conocí, no en la gloria del poder. Lo conocí en prisión. Lo conocí primero en el cuartel San Carlos, luego en Yare. Hasta que Radamés Muñoz León decidió que yo no entrara más a Yare, porque era el que presunto Corriaje, junto con otros personajes, como Luis Figueroa, que era presidente de la FECU en aquella época. Nos vetaron, siendo yo un apoderado de algunos de los oficiales que estaban... ¿Porque le prohibió las visitas? Sí, de la gente que él le dio la gana. Así tú fueras abogado. Así tú fueras abogado de los privados de libertad. Radamés Muñoz León, exministro de la Defensa en la época, un ser realmente terrible, ¿no? Represivo, tristemente célebre. Como muchos de esos generales. Por cierto, ahorita hablan mucho de la Corte Penal Internacional. Hay alguien que habla, tiene una ONG en Chico-Elovaquia, y habla de todo eso. No voy a nombrarla porque es una dama, pero voy a hablar de su papá. El general Sujú Raffo, si me estás escuchando y viendo, ¿cuántas violaciones a derechos humanos tienes encima? Debiste haber sido uno de los primeros de ir a la Corte Penal Internacional. Sujú Raffo. Sí, claro. Vamos a buscarlo ahorita. Yo los enfrenté, yo los enfrenté a todos ellos, pero óyeme, con dignidad, y pagué persecución y detenciones arbitrarias, como tú no tienes idea. Eran 16 días en un limbo jurídico, y luego el que te atacaba tenía la inmunidad de la averiguación de nudo hecho. Eso es Bob Dylan, hermano. Bob Dylan. Oye, pero entonces... Mira, esto es surrealista, esto es surrealista, ¿no? Nos vamos a los 90, a los 80, a los 60. ¿Quién iba a pensar que Bob Dylan iba a ser premio Nobel de Literatura? Mira, yo, nosotros le hicimos una plaza, yo lo adiviné. En el Parque Andrés Eloy Blanco, nosotros recuperamos eso que era tierra y más nada. Hicimos un pulmón vegetal allí, y colocamos unos 20 gustos de grandes poetas y precursores de la libertad venezolana. Simón Bolívar, por supuesto, Andrés Eloy Blanco. Ahí está Arthur Rimbaud. Si es que no lo reventaron a palos, porque un grupo que, me imagino quién pudo haber sido, rompió el busto de Rimbaud, después lo volvimos a colocar. Ahí está Bob Dylan. Está Roque Dalton. Está Víctor Valera Mora, Caupolicano Valle. Tal vez alguien dirá que fui leal y fui bueno, pero solamente tú recordarás mi manera de mirar los ojos. Amanecí de bala. Mira. Amanecí de bala se inspira mucho en el poema del salvadoreño Roque Dalton, fusilado por sus propios compañeros. Por un agente de la CIA. Sí. Lo fusiló un agente de la CIA, Joaquín Villalobos. Así mismo. A quien una vez vi, se lo dije, un hotel al capitalino. Yo le dije, no te da vergüenza, instalaste un hotel cinco estrellas, luego que mataste a Roque Dalton. Policía, policía, ¿qué policía, asesino? Hotel Meliá, hotel Meliá, acuérdate. Mira, por otra fotografía, señor Búho. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese, muchacho? No, chiquitito. No, chiquitito. No, chiquitito. No, chiquitito. Mira, esto sí es increíble, ¿no? Tú como que hablaste con, será con mi mamá o con mi señora Carla, ¿con quién hablaste tú? Bueno, hermano, se llama la obra. Con mi mamá. Buen periodista, maravillada. Yo tendría ahí un mes, dos meses. Dos meses. Oye, tenía bastante cabello. Oye, te mango. O sea, que tu mamá... No me tiraban el corte que te tiraban a ti. No, no, no. Tu mamá tenía así, deje la barriga, porque mira el pelero. Sambo, pana. Ah, qué tiempo es aquello, ¿no? Yo tendría un mes y medio. Vamos con la siguiente fotografía, señor director, cuando pueda. ¿Quiénes son los que están ahí? Ah, va a darse, vale, entonces. ¿Quiénes son, de derecha a izquierda? Bueno, mi papá, mi mamá, por supuesto, mi persona ahí con un flujo extraño. Tú sabes, de la época, ¿no? Ajá. Porque, yo digo extraño porque era con un chorro. Era chacito. Era un flujo con chorro. Claro, era un flujo con chorro. Sí, sí, por aquí, por aquí. Mi hermana Imán, mi hermana Rima, el tío, mi tío, pues, el papá de los primos hermanos míos de Curatado, que eran hippies, que me llevaron al mundo del pacifismo, del rock and roll. Él ya falleció, por supuesto, mi papá falleció, lamentablemente, un 31 de diciembre del año 2003. Vamos con la siguiente fotografía, señor director. Esa no, la próxima. ¡Eso! Cuéntanos eso. Ahora nos dejamos, doctor. Eso está todo interesante. Oye, no, no, ya. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, brother? Militar, escuela militar, banda de guerra. No, 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 mira, tú sabes que mi mamá fue para el Líbano en el año 71, entonces duró como tres meses allá de vacaciones, viendo a sus padres, ¿verdad? Que estaban vivos, yo los guardé siempre, pues. Y de regreso me trajo ese regalo. Dijo, mira, mi amor, ve, para cuando venga el carnaval te vas a desfrizar de, no sé, será, no sé qué sería eso. De soldadito, de, 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 de. Un soldadito. No, de real. Bueno, sí, un soldado, pero, oye, pero, pero, pero un soldado, un soldado, mira, ve, te tenía, era como un soldado del Líbano. De, de Gala, un soldado de Gala. Porque el disfraje es del Líbano. Así mismo, mira, vamos con la siguiente fotografía, Poncho ahí, que esta noche, una noche de. ¿Qué está haciendo? Pues ya estaba más grande. Esa foto, esa foto es siendo gobernador. De ahí era mi abogado. No, era mi abogado. Era gobernador. Que te habían sacado de la cárcel como diez veces. Eso ya le ha pasado, vamos con la siguiente fotografía. ¡Eso! ¿Eso cuándo fue, brother? Bueno, brother, mira, qué increíble. Eso es a pocos meses del comandante Chávez salir de Yare. Estamos hablando de 1994. Y tenías el corte de Pedro al Escamoso. O sea, tú enamoraste el corte de Pedro al Escamoso. No, hay que decirlo, hay que decirlo, el corte de Pedro al Escamoso. ¿Cómo es que se llamaban el tipo ese que cantaba? No, 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 no. No, vale. Esa era la moda. El tipo que cantaba Chámito Candela. No, no, no. ¿Cómo es que se llama? No, no, te voy a aplicar. Chámito Candela, ¿cómo es que se llama? No, no, no. ¿Cómo es que se llama? No, 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 te voy a aplicar. Ese era el corte. Y de pronto, bueno, era una rebeldía usar pelo largo. Tú sabes, yo te recuerdo a ti una protesta que fuimos al cuartel San Carlos. Ajá. Iban a sacar al comandante Chávez, lo iban a trasladar a Yare, algo así. Y una gran movilización. Eso fue en el 92. Una gran movilización de movimientos en Caracas y todo eso. Apenas a dos meses de estar Chávez en San Carlos. Y estabas allí precisamente defendiendo los derechos humanos de la gente. Te explico por qué. ¿Por qué? Porque yo fui uno de los coordinadores del Comité por la Libertad de los Presos del 4 de Febrero. Y luego se le sumó los del 27 de Noviembre. Volví a ser abogado de Douglas Bravo en el año 93 porque nuevamente después del 27 de Noviembre se llevan a Douglas. ¿Otra vez? No, y duró ocho meses preso. A diferencia de después del 4 de Febrero que duró fueron 16 días. Y ahí logramos una libertad luego de una pelea terrible en tribunales militares. Pero lo increíble es que luego del 4 allanaron la casa de mis padres en el Tigre y donde vivía en Caracas. Obviamente luego del 4 yo estuve escondido, pues, en Conchado. Había un grupo que llamaba... Y luego del 27 también porque es lo que yo quiero destacar. Ser abogado defensor de derechos humanos en los años 60, 70, 80, 90, te criminalizaba la justicia. Entonces, el derecho a defender a alguien por una opinión política, por un presunto, vamos a decir, hecho punible de carácter político, entre comillas, o militar, te llevaba a eso, a la prisión, a que te persiguieran. Hay informes nuestros. En estos días me dijo uno de los generales que, con quien hacemos varias de estas operaciones contra la corrupción en PDVSA, me dice, te voy a entregar una copia del informe que el antiguo Dean... Imagíname. ...tiene contra ti. Le digo, ajá, sí, vale, ya hay de todas... De todos los fake news, las falsas noticias. Mira, vamos con la otra fotografía, vamos a ver qué salimos, qué sale aquí, aquí está, ¿eh? Ah, bueno. Dice, es foto coquito. Ah, bueno, ah, bueno. Ojalá fuera coquito, puesta, porque un coquito es lo de menos. Mira, ahí utilizaron 30 policías, 30 DC, más... ¿Para buscar catinar? Sí, más policías municipales. Ahí estaba Leopoldo López haciendo votos. Mira, fíjate que ahí tú ves, ¿no? Las diferentes policías. Sí. Antillo, metropolitana, metropolitana. Y sí, entonces, la humillación era montarte en esa llamada... Así que te lanzan un San Román. ...jaula municipal, una jaula, la llamaban perrera municipal. Eso fue una jaula, era una perrera. Que claro, la tenían ahí, entonces era eso, ¿no? La foto, la cosa, para luego justificar cualquier cosa. Cualquier cosa. Negativa. Pero bueno, yo diría como la filosofía espiritual budista, que soy próximo a ella, no todo es malo en la vida. Incluso de esas cosas malas hay algo bueno. Hay que verle el matiz de las cosas positivas. Yo siento que uno pasa por mucho sufrimiento. Quiero en esto ser muy místico. Uno puede sufrir derrotas, muchas caídas, mucho dolor. Me ha tocado a mí grandes retos humanos desde que nací. Tal vez mi condición de ser hijo de inmigrantes libaneses en mi primera etapa de mi vida fue fuerte. Luego, haber elegido militar en el Movimiento Nacional de Derechos Humanos y en movimientos de la izquierda radical. Eso tenía grandes riesgos. Y luego todo lo que me fue ocurriendo en los años 80, 90, hasta ahorita, triple sancionado, imagínate. ¿Te quitaron todas las casas en Miami y en Dora, el que tenía? No, ni una, porque a mí me quitaron la visa en el año 2001. A mí me revocaron la visa en el año 2001. Entonces, claro, bueno, mira, no puedes entrar bueno, pero es que sí me la revocaron en el 2001. Entonces, claro, son cosas que van ocurriendo que han generado en mí un gran debate, muchas veces espiritual, humano, obviamente de reflexión. Y decir que nada pasa en vano. Las cosas que pasan tienen una razón y uno tiene que aprender, no de las glorias, no de las victorias, no de los triunfos. Uno tiene que aprender más de las derrotas, de las caídas, del sufrimiento, cuando nadie apuesta por ti un centavo. Cuando todos quieren lincharte, cuando tú sientes que todo está perdido, es allí donde debes levantarte, con la frente en alto, mirando a quien sea, derrotando todas las guerras suyas. ¿Has sentido miedo en todos estos molinos de viento que te ha tocado enfrentar este último año? ¿O el miedo es una condición natural del hombre y eso es lo que te fortalece? Mira, el que diga que nunca has sentido miedo es un cobarde y un mitómano. El tema es controlar el miedo y buscar el equilibrio entre lo que es la temeridad que te puede llevar al suicidio y la muerte y la cobardía que te da el terror producido por ese miedo que no puedes controlar. Por lo tanto, yo he aprendido con todo este cúmulo de cosas que me ha tocado vivir en ciudades donde he estado, que he viajado, que he visto, que uno tiene que confiar siempre en algo superior porque uno está en el camino del bien. El bien existe, así como existe el mal. La bondad existe, la nobleza existe, la justicia existe, el amor existe. Así como existe el crimen, el mal, el buscar, hacerte cualquier daño incluso más allá de tu propia persona, tu familia, tus seres queridos. Entonces, cuando tú te llenas de una fuerza espiritual santa, esa palabra no es solamente dogmática de la iglesia, no. No, el misticismo también tiene que ser humano del día a día. Cuando tú te llenas de eso, tú derrotas al final todas estas injurias, todos estos temores. Porque fíjate, si yo tuviera parálisis, ¿qué pasó en el 2017? El 2017. Recordemos cuando de manera vil traicionó la antigua fiscal general de la República y se sumó, y yo siempre lo he dicho, ella es la autora intelectual de los 120 muertos. Porque cuando ella dijo lo que dijo el 31 de marzo, en términos infames, ella le dio luz verde con la inacción del Ministerio Público a que se dieran todas las situaciones que se dieran. No se sentía guapo y apoyado el cimentón de Freddy Guevara que todavía está comiendo empanadas chilenas ahí al lado de Radio Nacional de Venezuela. De hecho, no. No decían, no se iban para la fiscalía, hay que meter preso a Garbajalino, a mango, a la negra, ahí vamos. Y ella recibía todo, nos pusieron fiscales. No, pero lo más grave, tú sabes, lo que es no judicializar el crimen, el asesinato, no evitar la violencia. Esos muchachos se sentían guapos y apoyados con catagón en la cabeza. Entonces, es increíble, ¿no? Ahora, a mí me tocó en esa etapa dura de esos meses, abril, mayo, junio, julio, ser el equilibrio institucional del país cuando hubo ese linchamiento en contra de la figura del defensor del pueblo y de la defensoría. Y por el de un, te dieron con todo. Veinte sedes atacadas, acuérdate. Te dieron con todo. Ajá. Tres sedes quemadas y literalmente destruidas. O sea, mi nombre colocado en la picota pública donde se decía, donde vieran o donde vean a Taregui Lanzá entre abril y julio del 2017, Mátenlo, licencia para matarlo. ¿Por qué? Ah, porque yo no quise participar en un golpe de Estado institucional. Yo me acuerdo que te pedían. Porque no me lo pedían. Te pedían. Te pedían. Por favor, pronúnciese. No, no, ojalá fuera eso. Conviértete en el nuevo héroe. Conviértete. Prócer de la libertad. Vas a ser un nuevo libertador de Venezuela. Así, así de cuenta. Allá hay mensajes, ellos saben quiénes fueron. Ah, mundo. Y yo ante eso respondí con el trabajo, con la dignidad, con la búsqueda de la unidad institucional. Y mi aporte, mi pequeño grano de arena en esa época fue evitar en Venezuela una guerra civil. Venezolano, venezolana que me ve. Evitar una guerra civil. Porque lo de las guarimbas con los 100 muertos pudo haber llegado a mil, a dos mil, a cinco mil. Si de pronto aquí se fractura. Se desbordaba. Y se implosiona como ellos querían el Estado. Ellos querían que el Poder Ciudadano decapitara en masa a los treinta y pico magistrados e implosionara al TCJ. ¿Tú sabes lo que hubiera significado eso? Una imagen horrible que yo... Esa es la palabra, barbarie. Una imagen horrible a propósito de barbarie que yo me acuerdo de la guarimba que nunca se me quitó de la cabeza fue el mortero que lanzaron en lechería y después con el cuerpo ya... Destruido. Destruido. Porque lo destruyeron. Le cayeron a palos. A piedras. Y palos. A piedras, a palos. Y tú decías, loco, estos tipos se desataron. Se volvieron locos. No, pero lo más insólito era la apología a esos actos. Lo aplaudía. La glorificación a esos actos. Cuando queman a Orlando Figuera en Plaza Altamira. Hermano, una de las imágenes más dantescas que pudo haber conocido la fotografía y la medicatura forense contemporánea. Ver cómo ese muchacho en llamas corría como una antorcha humana y los tipos como lo seguían para lincharlo, para apedrearlo, para apuñalearlo. ¿Y la fiscal qué decía? Nada. ¿Y qué se estaba robando por ahí? Sí, justificó porque... No, él parece que se estaba robando un celular, Dios mío. Ya va. Eso es apología al crimen. ¿Esa señora podrá dormir tranquila? No, no, tú sabes que no, pues. Además que, mira, ella como fiscal, no vale la pena ya volver a lo mismo, fue demasiado represiva. Ella practicó el terrorismo judicial contra opositores y disidentes de este país, pero también contra el pueblo humilde. La judicialización de Pedro Pérez, de Roberto Rodríguez, de cualquier... Claro, sí, el 90 y pico por ciento. ¿Cuántos delincuentes de cuello blanco de corrupción judicializó esta señora en día? Yo la conozco en casa. O en 15, porque ella también dominó la fiscalía entre el 2000 y el 2007, fue directora de actuación procesal, fue directora del despacho fiscal general. ¿Qué hizo? Entonces ahora sí vas a venir a... Bueno, paliarle, paliarle el avioncito ese a la empresa privada. No, mira, hay algo peor, el bufete de Parra Saluso. El bufete de Parra Saluso, quien de manera informal le dijo a uno de los fiscales del Ministerio Público que él sí trabajaba para ella. ¿Ah, sí? Y que le pagaba con vuelos charter que pudieran costar 800 mil dólares. Óyeme, viático a todo su séquito. Cuando él ya iba a producir la delación ante un tribunal, tú sabes que la delación, como la hizo Manuel Sosa, se hace ante un juez en presencia de un fiscal. ¿Esto no es así como que yo te he hecho el cuento? No, 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 él lo hizo informalmente y dijo todo eso. De pronto el hombre recibió una amenaza y se echó para atrás. Bueno, va a ser acusado y condenado por ser lo que es, un delincuente que utilizó el derecho para extorsionar. Porque fíjate este detalle. Qué extraño el caso de Odebrecht. ¿Quién fue el bufete que defendió y le levantó medidas a la gente de Odebrecht? Hicieron un aguaje de imputar y luego no imputar. ¿Quién fue? ¿Cuál fue el bufete que defendió ahí? Y está el contrato, y está el contrato, ocho millones de dólares, hermano, de los cuales cobró cuatro millones de dólares. Tenemos el contrato original. ¿Y con quién estaba conectado él? Con la señora Ortega. Hay fotos circulando de ellos, bebiendo. Yo siempre me pongo la misma camisa, la misma chaqueta negra. Yo quiero hacerte una pregunta un poco extraña, pero alguien me da. Nombramos esto como un bagazo, sinceramente. Pero representan una época ignominiosa, oscura en la justicia venezolana. Porque la mercantilizó, la atasó en dólares, en propiedades, en bienes, en chantajear. Empresarios, muchos de ellos pudieran ser o no responsables a cambio de no imputar, a cambio de si estabas imputado, sobreseerte luego. Oye, eso no puede ser. Eso es extorsión. Totalmente. Eso es delincuencia organizada. Eso es delito. Y mira, tú sabes cuántos fiscales auxiliares provisorios cayeron en lo mismo. Bueno, sí. La jefa lo hace porque no lo hago yo. Y entonces hacían lo mismo en todos los estados. Lamentablemente, escuchen esto, televidentes. Me ha tocado entre agosto y ahorita, febrero, agosto del 2017, febrero del 2018, privar de libertad. O sea, presentaron ante tribunales a 14 fiscales del país que trabajaban en la época de ella. Todos son de la época de Luis Apera. ¿Por qué? Tráfico de influencia, entregas controladas de dinero, cobro en dólares de personas. Te estoy hablando de orígena. Eso en el pasado no existía, claro que sí. Y cuando tú llegaste, ¿renunciaron cualquier cantidad? Algunos sí, otros no. Allá hay gente de mucho valor, por suerte. Mira, nosotros aquí presentamos... Que trabajan, que están con nosotros. Pero bueno, yo creo que es un gran reto y vamos a seguir adelante. Nosotros aquí presentamos un video muy feo, muy triste, ¿no? De dos personas de alto cargo en el Ministerio Público. Sí, me acuerdo. Cayéndose a trancarse en una oficina por una plata, por unos cauchos y unas baterías. Tú cuando llegas al despacho, ¿tú qué crees en este tema de las energías? Le echaste unos ramazos, ensalmazos. No, vale, imagínate. Yo me imagino que la pava que tiene que haber ahí fue terrible. No, 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 solo eso. Se sentía la pesadez en el ambiente cuando llegaste, hacia lo personal. Tú sabes lo que hicieron ellos, colocaron como... ¿Cómo se llama ese tipo de bacteria ahí en los aires acondicionados? Ahí todo el mundo el primero y segundo día... ¿Qué formó? ...le dio neumonía, bronquitis, claro. Así. La maldad, ¿no? A millón. Pero en todo caso, yo te digo, uno practica el bien más allá de cualquier error. Yo miro el presente, evalúo el pasado, ¿verdad? Obviamente. El futuro todavía no ha llegado, el presente es lo que está ocurriendo. Hagamos de este presente un tiempo de justicia, de paz, de equilibrio. Tú sabes que fue lamentable para todos los venezolanos, para la gran mayoría, ver cómo ya estando una mesa con dos sillas para firmar un acuerdo de convivencia pacífica. Sí. Dios mío, ahí no estaban pidiendo que el hombre llegara a la luna. No, era un acuerdo de convivencia pacífica. A propósito de eso, quería... Con todo, mira, con toda la regla. Quería pasarte un videíto de Zapatero, del presidente Rodríguez Zapatero. Antes de eso, quiero mandarle un saludo a Miguel Ángel Rojas, que el día de mañana está cumpliendo 36 años. Mañana cumplo, mango y negra, 13 años de haber llegado a Venezuela. Ay, yo cumple ayer y no hago mucha bulla. Mira, un aplauso para la negra, cumpliendo 40 años ya. Por favor, 40 años, se dice fácil, pero bueno. Quisieras tú verte como yo con 40, Pepe. Como yo de 40, pobre, pobre hijo tuyo. Yo cumplí 55 el 10 de septiembre del año pasado. Ah, bueno, ahorita viene semana aniversario. El 11 cumple Daniel Acabello, el señor Cabeza de Mango, que es una conducta de 8 años. En abril. El 11 de abril. El 11 de abril. El 11, el 12 cumplo yo y el 15 cumple Diosdado. Vamos a hablar de estar el troll. Ahorita pasamos esas imágenes. Sí, sí, porque es que esa parte de su vida... Oye, vale, tú eres mala, viste. Pero es que es verdad que eso nos alegra la vida a nosotros, cada vez que suelto un trolazo. Oye, yo cuando troleo, la gente se pone nerviosa. O sea, chamo, mosca, mosca, ¿qué? O sea, mosca, ¿qué? Digo yo, no, no, pero ten cuidado porque tú eres fiscal en algo, tú eres defensor. Digo, pero ¿cuál es el problema? Cosas están pasando. Vamos a pasar este video de Rodríguez, de Zapatero. Y ya regresamos. Está en manos, está en manos de la oposición, está en manos de la oposición, está en manos de la oposición, en las firmas de acuerdo. En el texto que hemos presentado, en el documento para el acuerdo, hay cesiones del gobierno, por supuesto. Hay también cesiones de la oposición. Es la síntesis, el mínimo común denominador que entendemos. Puede haber algún matiz, por supuesto. Puede haber algún ajuste, por supuesto. Puede haber alguna clarificación, por supuesto. Puede haber alguna precisión, alguna garantía más, sin duda. Pero lo esencial está ahí. Digamos que lo esencial, en términos políticos, en este momento, es claro que es acuerdos sobre la fecha electoral, acuerdos sobre las garantías electorales, acuerdos sobre la observación electoral, reglas de juego que nos lleve a lo que todo el mundo, razonablemente, debe pensar. Y es que la mejor respuesta a la situación difícil que todos tenemos en Venezuela es que tengamos unas elecciones. Que, por cierto, se adelantarían varios meses. Esto era uno de los reclamos de muchos en el campo internacional. Nadie, 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 ni dentro ni fuera de Venezuela, ha puesto un plan alternativo. Un plan alternativo a un acuerdo razonable para ir a un proceso electoral y para respetar la convivencia. Nadie, nadie, o al menos, que se sepa, públicamente. Y por tanto, los que creemos en la defensa de la política, los que creemos en la defensa de la palabra, del diálogo, de la paz, de la convivencia. Los que siempre defendemos que cuando hay una confrontación los adversarios han de respetar. Creo que estamos cargados de razones morales, de razones morales y éticas, para que todo el mundo contribuya al esfuerzo de un acuerdo. En definitiva, de eso dependerá, en gran medida, el futuro inmediato de Venezuela. Y a lo mejor no solo de Venezuela, sino de buena parte de la que nos ven. Es sorprendente y por eso nosotros, y creo que vamos a concluir con el inicio de como, bueno, abrimos este programa de cómo hay unos agoreros de la guerra, una gente que nunca se ha caído a tiro, pero como tienen unas especies de aclateres o de seguidores que se pueden a caer tiros por sus intereses, pues empiezan a susar. Yo creo que uno siempre le tiene que apostar a la palabra, como mecanismo. Y además Hugo Chávez fue uno de los, como decía William Ospina, saludos a William Osuna que nos está viendo, como decía William Ospina, uno de los democratizadores de América Latina. Y estamos ante unos tiempos muy oscuros, muy oscuros porque tenemos un ególatra como Donald Trump que se la pasa metiéndose con el de Corea del Norte diciendo te voy a desaparecer, el de Corea del Norte le responde, el desastre que hicieron en Siria, el desastre que hicieron en Libia, el desastre que han hecho en el ámbito de cómo han socavado el equilibrio, la paz y tener a un personaje o a unos personajes como Santos, como Borges, tener a unos personajes como Macri, como el presidente Kuczynski que habla supuestamente de estabilidad, pero exonera de cualquier tipo de pena, a Fujimori, es una cosa dantesca lo que nosotros estamos viviendo. Y que es lo que tenemos que decir, Venezuela sigue siendo el epicentro de los cambios democráticos en Latinoamérica. Si Venezuela cae, cae toda Latinoamérica y lo dice Rodríguez Zapatero. Pero ahí usted ve la cara de arrechera que tiene Rodríguez Zapatero. Porque usted dice, hermano, o sea, ¿cuál es la alternativa? ¿Caerse a tiros? Esa es la alternativa, Julio Borges. Después de que mandaste a toda tu familia para Dominicana enseguida, nos encontramos allá. Porque eso fue lo primero que hiciste, Julio Borges. Vas a tener los pantalones ante la historia. Es la pregunta que hay que hacerse. Capriles va a tener los pantalones ante la historia si nosotros aquí terminamos en una conflagración, en una guerra sin sentido, como la que pasó en Colombia, en donde todavía 60 años no han bastado, 500 mil personas se han asesinado por ideas políticas, más de 6 millones de desplazados, más de 10 millones de colombianos fuera de su país. Y nos van a hablar ustedes de estabilidad. Y nos van a hablar ustedes de crisis humanitaria. Y nos van a hablar ustedes de paz y de democracia. Santos, ¿con qué tupé? Uribe, ¿con qué tupé? Capriles, ¿con qué tupé? Borges, ¿con qué tupé? Si estás llamando a que todo el mundo se caiga a tiros acá. Pero nosotros que hemos estado en la calle, ustedes iban a la manifestación, le decían a los muchachos, vayan a la guerra y ustedes se desaparecían. Después de la foto. Mientras sus hijos estaban en Europa. Mira, es triste, ¿no? Es triste que todo un esfuerzo de meses, de años, de un diálogo real, existió verdadero. Que ojalá, yo diría, el presidente de República Dominicana decía que era un receso. Ojalá, ojalá haya una especie de buena conciencia, ¿verdad? No una mala conciencia. Yo la dudo. Exacto. Borges es un sicario de los acuerdos. Borges es una persona que está pensando, no es la sanción a ti, Tarek, no es la sanción a Dios. No, si la lista la llevaban ellos. Hermano, si se iba para los bancos de Europa, no le presten plata, no le den crédito. Cuando un país como Venezuela tiene coltán, tiene torio, tiene petróleo. Eso es lo que está de acuerdo. Tiene garantía de pago, hermano, ante cualquier banco internacional. Y ellos iban para que no nos prestaran plata, o para que nos blanquearan las cuentas, o para que sigo, ¿verdad? Y que en eso apoyó también Rafael Ramírez, implosionando la empresa del Estado. Le quitaran el flujo de caja que tiene Venezuela con cinco que venden dólares, que pasa para Venezuela, para Alca de la República. Claro. Y lo más grave es lo siguiente, ¿no? Es como que quienes apuestan a eso no han salido de su burbuja. Uno ha conocido el Medio Oriente. Yo he visitado casi todos los países del Medio Oriente. A mí nadie me va a explicar lo que ha significado las guerras propiciadas por el Estado de Israel y los Estados Unidos en el Medio Oriente. Y ver los daños terribles, porque los vi con mis ojos, en Siria. Edificio diezmado totalmente, donde te señalaba alguien. Mira, ahí cayeron 300 personas. ¿Tú conociste a Siria antes? Yo he seguido y he visto los estragos en el país de mis padres, ¿verdad? Este, siempre amenazado porque está en frontera con Israel, que es como el gran policía que le cuida los intereses al interior de los Estados Unidos y al Medio Oriente. Uno ha visto los estragos, los estragos terribles de la actuación de la OTAN. Yo estuve en Libia previo a... ¿Conociste a Gaddafi, no? Por supuesto, sí. Este, lo conocí en el año 2000, en la visita esa donde acompañé a Chávez a la gira de la OPEP, a 11 países de la OPEP. Yo estaba recién electo diputado y él me invitó a esa gira. Yo acompañé al presidente Chávez en 25 giras presidenciales, incluso siendo gobernador varias veces. Recorrí con él el mundo y vi su capacidad estadista y de adivinar estas cosas. Y de buscar con las alianzas multilaterales, no unipolares, que Venezuela quedase aislada y fuésemos víctimas de una ocupación militar por tener las reservas de petróleo más grandes del mundo, agua, gas, coltán, minerales. Sin embargo, uno ve que tampoco esta gente que apuesta en esta burbuja a una guerra en Venezuela ha visitado, no digamos Colombia, Centroamérica. No han estado en Honduras, no han estado en Guatemala, no han estado en Nicaragua. Nosotros hemos estado, no han estado en la dictadura militar. Ellos que hablan de dictadura... No han estado en la dictadura... No han hablado con los sobrevivientes de la dictadura militar, fascista, que hubo en Chile, que hubo en Argentina, que hubo en Uruguay. Nosotros hemos hablado con todas esas víctimas, con los movimientos nacionales de derechos humanos de esos países. Y tú no sabes el tesoro tan grande que es la convivencia pacífica. Evitar una ocupación militar. Yo me hago una pregunta. El que está clamando desde la red un teclado invisible, el que ocupe militarmente Venezuela, y aplauden cuando Donald Trump dice que la opción militar no la descarta en nuestro país. Ellos piensan que cuando caiga una bomba de esa va a caer y va a atacar solamente a un objetivo que ellos consideran a exterminar. En este caso, los que son del sector progubernamental o han apoyado socialmente al Estado venezolano que nace a través de la constitución del año 99. No. La bomba cae y mata. Los hispanos caen y matan de manera indiscriminada. Producen mutilados, viudas, huérfanos, luto, destrucción, barbarie. Y te digo algo, alerta con cada palabra del presidente de Colombia y los grandes traficantes de armas y traficantes de la guerra, porque el ataque hacia Venezuela es una cuestión de uno por la experiencia que uno ha tenido, del mundo que uno ha recorrido. Uno ha hablado con sobrevivientes de estar años presos por estas dictaduras fascistas y gente que ha sobrevivido a guerras civiles. Y ese constante llamado, esa manera de entrompar, así como ahora Santos es el gran valiente, por favor, si has convertido a Colombia en un campo santo. Es el país con más activistas de derechos humanos asesinados en el planeta, si te baja la proporción del número de habitantes. Cuando te hablo de activistas de derechos humanos, luchadores campesinos, estudiantiles, obreros, eso está en la cifra. Periodistas asesinados en México, en estos países que ahora quieren ser la conciencia para acusar a Venezuela y propiciar una ocupación militar. Yo hablo de Colombia porque allá hay ocho bases militares estadounidenses, donde los soldados estadounidenses tienen inmunidad para si violan a una niña, a una mujer o matan a alguien, no van a ninguna corte penal internacional ni en ningún tribunal, ni dentro ni fuera de Colombia. Ojo con esto, ¿no? Con su patencia corta. Ojo con esto, aquí hay seis millones de colombianos viviendo de varias generaciones. Propiciaron una invasión, una ocupación militar contra Venezuela, que pareciera lo que ahora desean. Pero se quitaron las caretas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y la llamada fue desde Bogotá? Para que el plan alternativo del cual habla Zapatero, a quien todos aclamaban como un hombre de equilibrio, ahora qué van a decir, que es quién, sea cuál, ¿cuál es el plan alternativo? La guerra. ¿La guerra? No, no, de verdad. Ah, yo lo dije en estos días cuando hablaba de la vía armada para la toma del poder o la vía electoral y el debate político, así sea duro, pero el debate de ideas. Ajá. Este siglo XXI, por ahí hablan, no, Taregui Lanzahora está en contra de la lucha armada. Perdón, ¿acaso cuándo yo fui un combatiente guerrillero que estuvo a favor de la lucha armada? Yo sí conocí al comandante guerrillero, a mucha honra, al flaco Prada, a Cleber Ramírez Rojas, al propio Douglas Bravo. Yo no voy a renegar de mi historia como muchos renegados, pero eso no, yo defendí los derechos humanos de ellos y de sus simpatizantes y de gente, luchadores sociales, campesinos sencillos que estaban perseguidos a morir por un terrorismo de Estado. Pero ven para acá, en un momento como este de año 2018, ¿quién cree en una vía armada para la toma de poder en Venezuela? Bueno, entonces yo dije que organicen un frente guerrillero, le pongan un nombre, saquen un documento como hizo el Douglas Bravo, el manifiesto de Irakara, allá en Falcón, ¿verdad? Y dijo que quería seguir con la vía armada y no el repliegue táctico que planteaba el PCB y arriesgue su pellejo, pero no ponga a otros, no ponga a jóvenes, a menores de edad, a niños, a niños soldados. A matarse allí cuando usted está muy tranquilo y cómodo, resguardado. Desde su casa. Oye, no, eso no es, eso no es ni patriota, eso no es humano, eso es simplemente instigar al genocidio, al exterminio de un grupo humano que somos todos los venezolanos. Por eso, mi llamado siempre va a ser justo, va a ser transparente a favor de la paz, de la justicia, del diálogo. yo, quitemos los nombres, será, tú dices que es este señor el que implosiona la mesa de diálogo, pero él no es el único dirigente de la oposición. A ver, hay muchas. Aquí podrán hacer una nueva oposición, porque ya esta fracasó. ¿A cuál me refiero? Con todo el respeto. Oye, la que apostó a la violencia, la que apostó al derrocamiento de un presidente electo, la que buscó diluir las instituciones democráticas. Entonces, bueno, mira, podrán hacer una nueva oposición. Tú no lo sabes. Así mismo. Aquí no lo sabemos. Esperemos. No lo sabemos. Lo que sí podrán hacer es el final de este programa por el día de hoy, porque ya son las 12 de... Imagínate, ya. Y el troleo, ¿qué pasó con el troleo? Ah, el troleo no se ha ido. El troleo no se ha ido, lo teníamos por allí, pero el tema de la... No sé si lo llegaron a montar, ¿no lo montaron? No, no lo montaron, no lo montaron, pero lo vamos a dejar para la próxima, mañana lo mostramos. Son las 12 de la noche, ¿no tenemos que ir? Sí, no tenemos que ir, porque es el ritmo, pero... Rápido, mi compadre, pasó rápido. Sí, se nos fue rápido el programa. Bueno, Chavo, invitado especialísimo de la noche hoy el compañero, el camarada, el poeta, Tare William Zapp, que de noche es rockero y de día fiscal general de la República y sigue para adelante. Nosotros nos despedimos hasta mañana en la zurda de Chávez. Nos vemos mañana, Chavo, hasta luego. Gracias, hermano. Muchas gracias, muchas gracias.